Las principales víctimas de esta política de ajuste, ¿no es cierto?, caen sobre las espaldas de los trabajadores, tanto en los tarifazos como en el hecho de que en las paritarias se pretende poner un techo del 18%, por eso tiene tanta importancia la paritaria docente, porque pretendían que derrotando a los docentes luego figurara el 18% en cómodas cuotas para el resto de los trabajadores. Y bueno, una ola brutal de despidos en empresas que incluso hasta antes de ayer estaban trabajando perfectamente, no sé si me expreso, o sea, despidos que tienen que ver con toda una política que está desenvolviendo los empresarios en la Argentina con el apoyo del gobierno, no solo nacional, sino con el apoyo de los gobernadores de Cambiemos, pero también del Frente para la Victoria, pero que también se desarrolla a nivel mundial, que es imponer a la clase obrera condiciones aún más enormes de explotación, para que la ganancia empresaria se aumente. En muchos casos se ha llegado o se llega o hay esclavitud. Lógico, lógico. Gracias a Dios, nosotros tal vez no, pero en muchas partes... Bueno, en la Argentina hay trabajo esclavo, tenés trabajo esclavo en el campo, tenés trabajo esclavo en los talleres de confección en toda la capital, es decir, ojo, que no es que no existe, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que hay como una postura que lo hubiera hecho Scioli también o Massa siendo presidente porque todos tenían el mismo programa de recomponer las ganancias de los empresarios a costa de los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se quiere es que se pierdan los convenios, que se pierda la estabilidad en el trabajo, asustar con los despidos para que se arregle a la baja, ¿no es cierto? Y sobre esa base, sobre la base de una baja general de sueldos con respecto a la inflación que es imparable, los sectores empresarios ganen más plata. Esto se resume lo que está planteado, ¿no es cierto? Lo que también es cierto, como vos decías que había cosas que nosotros decíamos que venían y que están comprobados, es que a la clase obrera no se la ha logrado derrotar. Y hay luchas por todos lados. Ayer... Que no se ven mucho en los medios, ¿no? Obvio, ayer hubo una movilización de más o menos 5.000 personas en Varadero cuyo detonante fue que la semana pasada cerró a Tanor dejando a todos los trabajadores en la calle con un cartelito en la puerta pase a cobrar la indemnización, ahora hay conciliación obligatoria, volvió a trabajar, pero cuando la empresa Ingredion, que antes era refinerías de maíz, presenta el preventivo de crisis y dice que para mantener su trabajo, ¿no es cierto?, necesita echar a 80 trabajadores en Varadero y 100 en Chacabuco. Esta fue como la gota que rebalsó el vaso en Varadero, una localidad con muchas fábricas instaladas y que venía teniendo despidos, digamos, a cuenta gotas y hoy en día los compañeros del Partido Obrero tienen contabilizados 800 despidos, o sea, 800 familias que en Varadero se han quedado sin laburo, lo que implicó esta enorme movilización que marchó hacia el municipio y donde nosotros del Partido Obrero planteamos lo mismo que planteamos cuando fuimos a la puerta de Atanor y la gente no podía entrar a trabajar. La posición del Partido Obrero es hay que ocupar toda fábrica que cierre y que despida, pasar a controlarla y hacerla funcionar bajo control obrero. Esto por un lado. No hay que permitir el vaciamiento de las fábricas porque en realidad todo lo que se produce en estas fábricas es necesario para la sociedad. El problema es que cuando los dueños de las fábricas no tienen la ganancia que quieren, la cierran. En cambio, si funciona bajo control obrero, va a tener un nivel de producción y de ganancia acotado no a la superganancia que tiene el empresario, sino a lo que ese necesita para seguir produciendo. No sé si me entienden. Es un punto completamente diferente. Capaz que cueste entenderlo, pero no queda otra salida porque si no van a quedar las ciudades fantasmas que es lo que planteaban ayer en la marcha de Varadero.